Lo primero que haría sería fletar un barco, quitarles tanto a Yolanda Díaz, ministra, al presidente del gobierno del Estado español, y a alguno que otro más de sus ecuaces, le quitaba el pasaporte y les enviaba a Cuba a vivir, como por ejemplo también con Guillermo Tolerdo, este el actor. Pues vivirían de maravilla porque formarían parte de las élites. Ninguno vive allí, querido Javier, ninguno vive allí, no son capaces de vivir. Yo he tenido la posibilidad y he tenido la suerte de poder comprobar la vivencia del temperamento y de la clase o de la vida social cubana en dos o tres ocasiones en las que yo he podido estar allí, pernoctar y vivir allí durante unos días. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta exactamente de lo que es. Lamentablemente estamos viviendo una réplica de lo que ellos pasaron en su momento a lo que está pasando ahora mismo diario. Es decir, lo estamos viendo de una forma reflejada, mundial, y es constatable hasta el extremo de que la propia gente de Cuba, que ya no está allí o que está sacando el dinero de allí, querido Javier, de este tipo de países comunistas y totalitarios, de hecho están totalmente esquilmados. La riqueza de ese país está absolutamente dilapidada y está repartida en otras economías completamente diferentes. Como por ejemplo hasta la propia americana. Son tan tercos, son capaces de ser tan tercos, de hasta incluso negociar con el propio infierno al que llaman, o diablo, que es Estados Unidos el tío Sam. Y muchos de los jerifaltes militares cubanos tienen sus posesiones, incluso la familia Castro, en Estados Unidos. Es que es lamentable. Hasta el extremo, ya no solo Cuba, sino por ejemplo otro... Otro...